¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos ahora mismo en el teatro, estamos con Dina Dina, Dina que está, bueno, Dina está embarazada Eh, sí, entiendo que de Jessie Y nada, pues, es un lastre, ahora mismo es un lastre, claramente En fin, estamos con Ellie y supongo que tenemos que investigar un poco el teatro No sé si habrá algo para saquear Entiendo que hay que subir a la parte de arriba Mientras subimos o no, pues, vamos a echar un vistazo por aquí A ver si encontramos algo, pero no parece, eh Está todo haciendo vacío Nada, las cristaleras, no Pues... Ah, mira, aquí sí tenemos esto ¿Hola? No, no hay infectados, no hay nada, se agradece Vale, algo por aquí, no, no, no Nada Que hay unas cuchillas que no nos sirven, esto sí Eh, pilla, 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 pilla Bueno, ¿cuánto llevamos ya de cápsulas? 26 Vale, es verdad, porque hicimos la mejora esta del... Movimiento en el suelo más rápido Lo siguiente seguramente que haga será mejorar los silenciadores A no ser que consigamos un manual de entrenamiento nuevo Y abra otra rama Que en ese caso me lo pensaría Pero ahora mismo lo de mejorar los silenciadores Y que pueda disparar 5 balas en el C3 Pues sí, lo ha ocultado Solo para empleados ¿Hola? ¿Por qué se puede seguir saliendo? No De momento no es lo que busco ¿Esto qué hace? Voy a abrir la ventana, pero sin más, ¿no? Está cayendo una buena No creo que salir me sirva de nada ahora mismo Parece que el camino es este Veamos lo que hay por aquí Antes de seguir por ese camino que parece que es el... El principal El alcohol Sí, normal, es la barra de... No es la barra de un bar, pero es la barra de aquí del teatro, sí Es normal que haya alcohol Ahora... Un poco oscuro todo esto, eh Eh... Tenemos aquí una carta Coleccionable Billón Veamos... Pues ahí está, Billón Muy bien Parece que hemos terminado con esta parte de aquí Vámonos Vámonos y ahora hay dos opciones O intentar pasar por la puerta Igual está cerrada, no lo sé O salir por la ventana Eh... ¿Qué? No sé, hay una nota Veamos la nota 13 de septiembre No creo que vayan a volver No van a volver O los han emboscado o me han abandonado No es culpa mía haber enfermado Al menos ya no tengo fiebre, pero me muero de hambre Supongo que podría buscar comida en los edificios cercanos y después intentar contactar con alguien por radio Vale Esta es una que... bueno pues... Vale, había enfermado y a lo mejor pensaron que se había infectado Eh... pero no, no se había infectado porque habéis que seguir escribiendo 15 de septiembre Lleva cántaros, así que al menos no me moriré de ser Lo malo es que hace que haya cortes de luz continuamente, así que complica lo de usarlo en radio A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué dice? Dice no, ¿no? Sí, dice no No, aunque no me responde ni el tato Los lobos no pueden haberse cargado todos los puestos de escucha de Fedra Qué va, tengo que seguir intentando 16 de septiembre He soñado que se rían mientras yo me desangraba lentamente por una herida de bala Me desperté hace una hora y sigo temblando Necesito un cigarro Lo normal sería que hubiera algún paquete escondido en el maldito teatro Pero sube quién está 19 de septiembre, se ha vuelto la luz, voy a subir al tejado a ver si puedo arreglarlo Aquí vivía alguien Sí, aquí vivía alguien Que... Parecía que podía estar infectada, pero no Esto es una radio Como las que usaban los lobos Vimos una en el Serevina Hotel Parece que no tiene corriente Pues no, parece que no tiene corriente Vamos a construir un monotop No nos va a venir mal Vale El tema corriente, pues supongo que está por aquí con este cable nada para el generador Sí Eso parece Lo último que sabemos de esta entonces es que subió al tejado a intentar arreglarlo ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí? La veremos por aquí transformada en un infectado Hostia, mola el gesto de haberse puesto la capucha para no mojarse el pelo Pero mola la verdad Anda mira Pues... No lo vamos a encontrar como infectado pero sí como cadáver No Voy a... me vamos a terminar primero esto Vaya Te vas quemando Sí No se te da bien la electrónica Ha muerto aquí intentando activar el generador Vale, esto tira Sí, sí, sí que tira Ya está Hemos restablecido la luz Vamos a saltar las chispas ahí, eh Ahí fue donde quedó la electrocutada seguramente A ver, ¿he visto piezas? Aquí Está por aquí Voy a bajar supongo Tío, se había quitado la capucha al entrar, eh No me había dado ni cuenta Se lo ha vuelto a poner ahora Tío, ese detalle de la capucha parece una tontería, eh Pero está ahí, eh Está ahí, sin duda Vale Vale Volvamos aquí Lo que no sé es con quién quieres contactar por radio, la verdad Igual simplemente quiere escuchar Lo que pueden estar hablando los lobos entre ellos ¿Qué es esto? Eh, unas llaves Pues muy bien Sí, muy bien Sí, 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 nos vamos a llevar esas llaves Vamos a ver qué serán ¿Para qué servirán? Pero... ¿Por qué hay algo? Por aquí no he mirado antes Veamos 4 de septiembre Pérez, Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha hace dos días y de momento todo bien Los lobos aún no han venido por aquí Los lobos han apoderado de la ciudad Nosotros escapamos de la sede de pura chiripa Torres, Ward y el resto ya serán muertos Acamparemos aquí, agradezco seguir con vida Estos son de la FEDRA Entiendo que estas notas son de la misma persona de arriba 6 de septiembre No pego ojo, tengo fiebre y estoy ardiendo No hay medicamentos, he buscado por todas partes Solo nos quedan los uniformes que llevamos puestos Tampoco conseguimos... ...contactar con nadie por radio ¿Cuántos salimos allí con vida? 7 de septiembre Sigo con fiebre, no tengo ningún corte profundo, así que no creo que sea una infección Los otros van a esperar a que caiga la noche para llegar por medicamentos para mí al hospital Y suministro para donde quiera que vayamos después Son buena gente 10 de septiembre ¿Por qué tardan tanto? Tardan tanto porque no tenían pensado volver Tardan tanto porque no van a volver O bueno, a ver Debemos leer el beneficio de la duda de que... Hayan podido morir Pero... No sé ¿Cuánto le importaba a esos esta persona realmente? Si a mi no veo que eso me ha importado mucho, no había vuelto Es así de claro No sé, igual habría sido una persona importante Si hubiese sido una persona importante, pues sí habría vuelto Habría confiado en que solo hubiese sido una fiebre, un resfriado, una gripe Aquí se puede entrar con la llave... Tiene toda la pinta, ¿no? No parece que tenga otra cosa por hacer Muy bien Muy bien Para echarle un vistazo porque... O sea, no debería haber por aquí nada, ni nadie, pero... Pero no está bien más echarle un vistazo Seguro Si hay algo por aquí realmente Puedo ir detrás de las cortinas Entre los asientos no creo que haya nada, no me voy a poner a mirar Igual... Igual hay algo escondido, pero... Como comprenderéis no me voy a poner a pasarme por todos los asientos Seek Habit Eh... A ver... The Seek Habit con Bricks... Seathouse... Teatro... Pineacle Pineacle... Vamos a pronunciarlo así, ¿no? De momento Eh... 9-14-13 Hablamos del 14 de septiembre de 2013 Este juego salió... Hostia, pues este juego... Puede ser que saliese en esa fiesta, eh Hostia, puede ser un guiño al día de salida de The Last of Us La primera entrega Perfectamente, eh El juego es el 2013 Y supongo que salió a finales de año Bueno, yo no lo sé, porque ya el juego sabéis que lo jugué hace menos de un año El de The Last of Us es el primero, ¿no? Pero puede ser perfectamente que el 14 de septiembre de 2013 saliese... Es que mira, voy a hacer una masa Voy a mirarlo... Pues casi, eh... 14 de junio salió Salió el 14 de junio Y este sale justo 3 meses después Se estrenó esto Bueno... Pensamos que ha sido casualidad Pero... Mucha casualidad que coincida año y día No coincide mes, pero si año y día Igual en septiembre pasó algo No sé... Algún premio, aquí tal ¿Qué? Me dudo He oído Conocí En Amén. 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 ¡Qué mal! En cuanto se te haga, Kyo tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. ¡Mierda! Ojo, que tenemos un flashback de hace tres años. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. Mira, la guitarra va a dejar ahí. ¿Es un dinosaurio? No, no te lo pienses decir. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a tener. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Un montón de gatitos? ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Más atrás y menos atrás. Hay una sorpresa para Ellie. Cuidado. Lo tengo. Le ha tirado promosito, eh. Vamos, claramente. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tu ríete carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Esa va a volver, eh Ahí vamos Sí, no hay problema Vale Bien, creo que lo probamos a dar Bien Oye, mola esto, eh Tenemos flashbacks con Joel Mola Mola, mola, mola Si no estuviese el avión ahora mismo activo Molaría más ¿Qué pasa? Vale ¿Y ahora qué? Vamos al agua Sí Oye, eh, ¿me han dado un círculo para bucear? Sí, sí, se le estaba dando Dale Me hago, ¿no? ¿Es una colección enorme de cómics? No, espera. Una colección nueva de DUDE. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Ahí está. Aquí tenemos las escasas. Dicen que son un buen dato. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Un dinosaurio? ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! ¿Sí? Es un museo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Subir al dinosaurio? Evidentemente no. Ah, bueno. Perdeo, sí. ¡Ten cuidado, Eli! ¡Me están subiendo un dinosaurio! ¡No! 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 Sí, ya lo ve. Pero haz el favor de no caer. ¡Mírame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! Está flipándolo, eh. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! Baja con calma. Se va a tirar. Me voy a tirar. ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¿Has visto eso? ¡Sí! Lo he visto! ¡Ha sido una pasada! La pasada es que no te haya partido la crisma. ¡Ah! Ha sido una pasada. Museo de Ciencia e Historia Es el típico panfleto de entrada a un museo Te enseña un poco lo que no sabe ¿Quieres probarte? Tú te lo pierdas Ojo A ver Che, no sé por qué me había aparecido... da igual Mejor me callo Bueno, ya Puedo interactuar con algo Vale ¿Por aquí atrás ahora algo? ¿Por aquí atrás el mostrador? No Tampoco tiene mucho sentido que yo esté cogiendo objetos aquí, ¿no? Aquí como mucho habrá algún coleccionable Porque esto es un flashback No Cojar algo de aquí no me va a aportar nada Hola Hola, lo siento, no hay dinosaurios disponibles ¿Qué estás haciendo? Oh, espere, parece que tenemos a uno Joel, es para ti Muy graciosa Es buenísimo Lo pillas? Eres viejo Lo he pillado Ha tenido gracia, eh Ha tenido gracia Joel, no te piques, eh Venga Dale, dale, dale Tío Tío, no hace falta que te partes así cuando pasas al lado Tío, no hace falta que te partes así cuando pasas al lado Yo es que las de Jurassic Park Creo que las he visto, pero tampoco Tampoco diría al cien por cien Los habréis visto a trozos Ojo, no es mal nombre, eh Pilla, pilla el sombrero de vuelta Vale Un Triceratops Ojo No, me va a coger, ¿no? ¿Qué pasa Joel? Eh, Joel Eh, Lee No quiero que te lo quitas Que es mi cumple Yo mando Pero el sombrero es nuevo Trofeo ganado Vale Este tiene el cerebro del año de un árbol Nada de imposible Parece que los dos te pasan Uh, ahí te lo ha devuelto, eh, Lee Ahí, ahí Lo ha devuelto bien, Joel El Triceratops no dice nada Me cuento de algo Triceratops quiere decir Cara con tres cuerpos No me gustaría nada estar al otro lado de la espalda Vale, sigamos viendo por aquí Esta exposición es grande Mira una carta coleccionable De Nighthawk Ah, genial Si, genial Si, genial El Dimetrodon Era un depredador Alfa ¿Qué es un depredador? El peor tipo de depredador Es mi lo parece ¿Te referías a mí? Ojo ¿Joel? No ha contestado, eh, se ha hecho el tonto Se ha hecho el tonto El nombre del gallo Mimbus proviene de gallina ¿Quién les pone los nombres? Los científicos Ya, pues ¿Qué lumbreras? Ahora que sí ¿Este qué? El Brachiosaurus Comía unos 275 kilos de plantas cada día ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que De hecho uno de los tíos Menudo montón de mierda ¿Cómo se llama esa peli cuando la vemos? ¿Sabes qué? Cuando probamos el axon Toca noche de media ¡Ojo! Vale ¿Con este mural podemos hacer algo? No, parece que no Bueno, aquí viene este flashback con... ¿Con este museo de dinosaurios? Pues no lo sé Pero aquí está Aquí está y lo estamos moviendo ¿Con esto no puedo interactuar? Fíjate en el tamaño de ese cráneo Se parece a... Toma Ya verás cuando se lo diga No lo harás Con esto no puedo interactuar ¿Qué tal el...? No, doble No, no lo harás Hombre, no... No soy yo, eh Bueno... Sigamos Oviraptor De hecho, los valiantólogos creían que les haves descendían todos los ángulos Oh... Disculpenme, señor profesor Resulta que según hace cosas ¿Te visten una veli? Sí... La que le va a dar con la película Que por cierto no lo ha nombrado ¿Otro sombrero? Bueno... A ver... ¿Esto no hay comentarios? No... Tampoco no es sombrero Pero el sombrero lo puedo dejar ahí, tío Solo puedo dar a Joel O lo puedo quedar yo Me lo quedo yo, el sombrero Subamos Ojo, la extinción Vale, y por aquí es la salida, ¿no? O no O entramos en otra zona Sí, sí Parecía que Joel no entraba Wow ¿Sabías que esto estaba aquí? Pues... No te gusta Te damos la cuenta ¿Qué dices? Se está... ¡Feliz porего! A ver, si estamos buscando una... No sabía yo esa frase, la verdad, la había escuchado en mi vida. Bueno, por lo que hace falta seguir dando vueltas, simplemente comprobar la rotación del Sol y los planetas. ¿Estás segura? Sí, segura. Lo único será el sitio. ¡Ojo! ¿Del ASO Fast 3 en la Luna? No creo, no tiene pinta. Esto se puede intentar abrir, de momento no, pero vamos a seguir viendo esto. Esta exposición ahora, diferente a la anterior. Son los diferentes satélites que han ido mandando. ¿Me puedo sentar? Puedo escribir en el diario. Escribe, escribe. Nueva entrada del diario. A ver, pero el diario ahora... ¿Qué diario es este? Porque este diario no puede ser el mismo que había antes, ¿no? Hostias, estos ciervos... A ver... Tomillo, él. Esto es ahí de la izquierda. Las rondas agrícolas son un coñazo. No entiendo cómo alguien puede pedir una tarea así. Nota mental. Preguntarle a María cuándo podrá apuntarme para el entrenamiento de patrulla. Hoy día y yo hemos encontrado una pasada del campamento. Dice que antes los chavales íbamos en verano por diversión. Encontramos mucho material de arte. Viene recortó papel de color y nos hizo unas coronas mientras llovía afuera. Ha sido un buen día. Sigamos. Joel me ha dicho que me llevará de acampada la próxima semana por mi cumpleaños. Se ha encontrado algo que dice que me encantará. Parece muy orgulloso de sí mismo. Carca más arrogante. Caz ha sentado milagos en la noche de películas. Nuestros juegos no dejaban de rozarse. Creo que lo hacía a propósito. No sé. Puede que no. Probablemente no. Diría que me han hecho una corona por mi cumpleaños. Volvió a ese campamento por el papel. Es la caña. Vale. Y eso algún día, pues... Dibujo del espacio. Bueno, cuenta un poco lo que... Lo que estaba viviendo Eli en ese momento. Joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? ¿Dónde lleva el volante? ¿Dónde lleva el volante? Mi rover no tiene en volante. Van por monos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en arena. Eso creo. Bueno. Sigamos viendo la exposición. Esto es un bunker. Ojo. No. Vale. Podemos elegir casco. Sí, puedo elegir casco. Vamos a pillar este. Este es patriota. Un casco patriota. Vale. Un caso. Está muchoее, que ya ven. Lavando el�서 pocket libre. Ojo. Enseguidos. Enseguidos. Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tira los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. Enferno. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 3. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 33 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. ¡Muy. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, pues un bonito momento que vivieron aquí Joel y Eli. ¿Y esa chapa será el nexo de unión con la vuelta al presente? No, de momento no. Bueno. ¿Has llegado por ahí? ¿Cómo que no? Oye, que es mi cumpleaños. Deja de hacer eso. Eh, tírate de bomba. Hay mucho más por explorar. Venga, Joel. Échale huevos. Jerónimo. Bueno, bueno, bueno. Eso no es de bomba, bomba, eh. De bomba es agarrándote las piernas y cayendo en plan bola. A tope. Pero venga, te lo vamos a pasar. Dice que no hay quien nunca ha estado. No habrá infectados, ¿no? Esta zona, por lo que parece, está limpia e infectada. O sea, porque están muy tranquilos. Ahora es cuando aparecen aquí tres chasqueadores, un tambaleador. Vale, malas noticias. Una mierda bloquea la puerta. Vale, ten cuidado. Hay dinosaurios por aquí. Vale, bueno, esto es, sí, el centro de historia natural. Animales de Norteamérica. Sí. Vale. Uh. ¿Qué? Me está pareciendo escuchar... Cosas. Mate por ellos. Bueno, es que habrá montesas por aquí. Esto es un alce, ¿no? Sí, creo que es un alce y son lobos alrededor. ¿Es un búfalo? No, un bisonte. Es que, con esto, o sea, a este tipo de animales que no son tan comunes, no... Pues me pierdo un poco. Eso es un águila, ¿no? Aquí hay un montón de aves increíbles, ¿no? Es una lechuza, creo. Y no tengo ni idea del resto. Los cuatro soldados en la puerta. El último gritó. Vale, ¿qué hay más aves? Es un pavo real, ¿no? Me parece. Vamos a ver por aquí. Es un... Es un pato. Un pato. Bueno. Eh... Sí, sí. Saca el arma. La mujer era la carta a la que torturamos. Se ahogó en su propia sangre. Ojito a eso, ¿eh? Se ha escuchado por ahí el ruido. No me apetece asustarme, la verdad. Pero estoy viendo que me voy a comer un scream. Me voy a comer de lleno. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que... Me voy a asustar con algo. Sí, sí. Arregla la linterna, pero voy a apagarla, ¿eh? Voy a apagarla porque, a ver, si es un infectado da igual. Pero si no es un infectado, ojo. Los rezarados que se... Los rezarados que se colaron en el campamento solo querían comida. ¿Será todo esto una broma de Joel? El niño que corría hacia la explosión. No pudimos detenerlo. Es por aquí, ¿no? Que hay trapos. ¿Por qué hay trapos? Trapos y alcohol. ¿Por qué hay trapos y alcohol? ¿Por qué hay trapos y alcohol? ¿Por qué hay trapos y alcohol? Es un infectado muerto. No hay luz. Ya, ya veo. Veo mariposas por aquí. Una nota. Queríamos acabar con el sufrimiento. Queríamos restablecer la humanidad. Cada vez que sacrificábamos algo, los líderes repetían Merecerá la pena. Ahora nos hemos disuelto. Sin nada hay que demostrarte lo que hicimos. Creí que venir aquí y podría despertar algo. Algún propósito. A mi padre le es encantado de traerme aquí. Es uno de los primeros recuerdos que tengo de antes del brote. Antes de que empezase en toda la crueldad y el salvajismo. Pero estos recuerdos solamente han me enfado. Ya no quiero permanecer en este mundo. No puedo aceptar en lo que me he convertido. La nota es que está aquí muerto, entiendo. Vamos a recargar. Hombre. Sí. Hostias. Es un jabarí, tío. Vale, no me he asustado tanto, eh. ¿Qué hace un jabarí aquí dentro? Mentirosos. ¡Eh! ¿Qué hagas en batería? Tranquila, lo solucionamos. Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Y con ese último mensaje de los luciernagas parece que volvemos al presente. Seattle, día 2. Todo lo anterior ha pasado en un día, eh. Increíble. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Podemos practicar? A ver... ¿Cómo practicar? ¿Esto por qué sirve? Estamos practicando... Simplemente es tocar por tocar, ¿no? Es que para esto toco yo la guitarra en la vida real, ¿verdad? Hombre, si me pones aquí algo que tocar y lo hago yo en un momento con esto, pues mira... Eh... Sí, habrá que ir a ver. Había interferencias en la radio, así que supongo que eso es lo próximo que tenemos que hacer. Subir y ver qué es lo que ocurre. Nada más, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! ¡Adiós! ... ... Sé que quieres echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad